Gracias, señora presidenta. Yo creo que ya se le han hecho muchas preguntas, lo veo ahí apuntando a toda máquina, no sé si le va a dar tiempo a responder a todas. Yo solamente dos temas muy concretos, uno ya se ha tocado, pero me gustaría concretarlo más, respecto al conflicto de intereses. Es uno de los temas que está saliendo en estos grupos y en estas comparecencias que hemos hecho hasta el día de hoy. Entonces, me gustaría saber su opinión o la opinión del colegio sobre este tema del conflicto de intereses, es decir, sobre la regulación legal que hay, si es suficiente o no para evitar ese conflicto de intereses que, por lo que hemos visto, se da básicamente entre gestores de instituciones públicas que, a su vez, tienen cargos en empresas privadas del mismo sector sanitario. Para que quede claro, le pongo el ejemplo del señor Josep Pratt, que era presidente del ICS y, al mismo tiempo, vicepresidente de USP. Este tipo de situaciones, cómo se valoran, por un lado. Y, por otro lado, si tiene usted alguna información y nos la podría informar a esta comisión sobre un tema relacionado con San Pau, que es la operación de Camp Masdeu, en la que el Grupo MET intervino. Al final hubo una indemnización. Esto es un tema que ya se ha tratado en esta comisión, pero me gustaría saber si usted, pues, a través del señor Ouvía, que estaba en el Grupo MET, pues, se le informó o se informó a la Junta Directiva y saber qué información tienen ustedes. Solamente estos dos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Molt bé, doncs, después de la intervenció de Ciutadans... Gracias. 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 Gracias.